el gato está tomando el café y el gato está mirando por la ventana y se puso un saco se puso el saco porque hace frío y acá que está haciendo el gato está tomando un café y está comiendo una torta y está saludando a su amigo y el otro gato se va en el auto el gato se va en el auto claro y de qué color es el auto el auto azul muy bien el gato azul claro el gato se va en el auto azul a ver vamos a ver hacia dónde se va el gato mirá acá está tejiendo se puso las pantuflas y está tomando una sopa mirá qué rica la sopa deliciosa y acá se va de paseo el gato y acá se está mirando en el reflejo del agua ¿ves? ¿y esto qué es? la luna la luna muy bien la luna está arriba ¿viste? y acá está el gato mirando en el agua y saludando a la luna y acá ¿qué está haciendo? se va el gato se va en el auto el gato muy bien y se va con sus dos amigos los gallos ¿viste? es el gallo blanco está yendo de paseo claro, está yendo de paseo muy bien y acá viene la última parte del libro que el gato se puso el saco y mira por la ventana y saluda y colorín colorado este cuento se ha acabado ché, un gato un gato hasta la próxima muy bien gracias gato gracias gato hasta la próxima